Tenemos una red ciudadana para monitorear la calidad del aire. El sensor captura los datos de la contaminación que nos da la concentración de material particulado. Toda esta información se envía a un servidor en internet donde se desarrollan aplicaciones que nos permiten analizar las condiciones del aire en diferentes zonas de la ciudad o en diferentes recorridos. Han hecho mapas con estos sensores, otros han intentado hacer música con estos datos de los sensores. Adicionalmente el sensor te da una retroalimentación visual inmediata por medio de una escala de colores tipo semáforo que te va informando en tiempo real a qué condiciones del aire estás expuesto.